¡Hola! Yo soy Regina Orozco. Y yo soy Conchi León. Y hoy vamos a hablar de... ¡Sexo! Ay, mira, sexo, no he tenido desde la cuarentena, ya quiero salir. Ay, mana, pues sí, como decíamos la semana pasada. ¡Ay, ya! Es que está bien duro. Ya estamos arañando las paredes, ya, por favor. Pero bueno, también como que sí me está gustando un poquito. Yo tampoco salía mucho, ¿eh? No, ¿qué pasaba? ¿Por qué te invitaban y como que no salías? ¿Qué pasaba? No lo sé, por cansada, yo creo. Porque luego la cantada y la salida y la socialité. Yo creo que como lo viví tanto, como que ya me volví un poco más señora. Con mis perros, con la Tabata, que hoy nos acompaña. ¡Tabata, mi amor! ¡Tabatacita preciosa! La amo a Tabata. Oye, pero tú prometiste el programa pasado que en este nos ibas a contar una anécdota de moteles y espejo. Venga. Pues mira, llegamos al motel y era como que la primera vez, ¿no? Pero también el muchacho más joven, porque acuérdense que dijimos que nos ha dado por lo cugar. Sí, yo sí, la verdad que sí. Y sí, efectivamente, ya me había preparado. Era como la tercera salida y entonces como que sí te rasuras. ¿Qué? ¿Quién no se quiere rasurar? Pues yo sí soy de los 60, mana. Todavía no estoy acostumbrada a tener pelos en las piernas ni en las axilas. ¡Qué maravilla las que pueden prescindir de eso! Tú sí también te rasuras. Sí, 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 sí. No soy tan peluda, pero sí me quito, me hago ahí mis cositas. ¿Te has rasurado ahí? Ah, sí, claro. ¿Te has hecho corte brasileño? No, 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 ese no, ese no. ¿Tú, mana? No, así de corte brasileño, de ponerme una zeta como del zorro. No, no está tanto, ¿no? Bueno, todo empezó muy bien y demás, pero era como de mis etapas como medio insegurona. Pues había tronado feo, ya sabes que después del truene uno queda como, pues así, vulnerable. Y había pasado unos meses después del truene, pues ya, ¿no? Así, la luz, la luz. Sí, a la primera, a la primera, yo sí apago un poquito la luz. Más bien, prendo la luz del baño y dejo que la luz del baño ilumine solo si haga un ambiente de penumbras. No, yo sí, porque luego hay hombres que son bien mañosos y te empiezan a decir desde el principio. Este, a mí me gusta que tú seas muy segura porque salir con una vieja que dice, apaga la luz, me caga. Entonces, como que te van diciendo lo que no les gusta o lo que ellos quisieran para que tú no lo vayas a hacer. Pues a mí no me ha tocado así, tan así. Y entonces, pues resulta que el motel, pues tenía espejos en el techo. Y entonces, bueno, pues ya, poco a poco ya me va quitando la ropa, yo le quito la ropa. Hago lo que dicen que para que somos buenas, las boconas, no uso los dientes. Y aparte, muchos amigues, muchos amigues me han dicho cómo se hace un muy buen felatio. Y él también, muy bien. También bajó a los chescos. Pero entonces, de repente, pues las penumbras ya no se convierten tanto en penumbras porque los ojos se acostumbran. Chán, que me veo en el espejo y empiezo a alucinar. Chale, estoy gorda y entonces empiezo a verme muy gorda en el espejo. Me traicionó el espejo y me empecé a sentir insegura. Y entonces ya no pude fluir. Entonces le dije, ay, espérame. Y me paré al baño. Me traicionó toda la gordofobia. Todo el pensamiento de cómo tiene que ser una mujer en la cama. Las películas porno que la mayoría son sin pelo, sin celulitis, sin estrías. Que bueno, ya hay escenas porno que son de la vida real. Pero sí me sentí como rara. Y sí, después ya le seguí. Apagué todo y ya le seguí. Pero es que nosotras nos fijamos más de eso. Ellos no se fijan tanto en eso. No, ¿verdad? No, pues yo no he tenido amantes que me digan esas cosas feas. He tenido parejas. Eso es como lo más feo. Tuve una pareja que siempre me decía, mis amigos me preguntan por qué ando contigo. Si estás tan gorda y tan fea y tan chaparra y tan morena. Ay, dioses. Y que él les decía, no, pero es que ella es bien inteligente. No, pero eso no se ve. Lo único que se ve es que está gorda y fea y chaparra y eso. Y entonces yo quería salvar esa relación y me puse a dieta y bajé como 20 kilos. Y estaba muy feliz porque, según yo, me veía muy bien. Él todavía sí que había bajado 20 kilos. Quería que bajara yo 5 más porque me seguía viendo gorda. O sea, quería que fuera flaca. O sea, lo hiciste por él, no por ti. Lo hice por él realmente, para que dejara de sentirse avergonzado delante de sus amigos. Porque sus amigos le decían eso. Que ande contigo y le haga caso más a los amigos que a él mismo que a ti. Pues está bien pinche, ¿no? No, pero además luego yo que bajo de peso muchísimo y estaba feliz. Porque me costaba mucho trabajo salir a cenar con él. Ya cuando me decía, te voy a presentar a tal amigo. Yo decía, ser el amigo que le dice que estoy gorda. O sea, era un mundo de inseguridad, un pantano de inseguridad. No, pues no, 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 no. Oye, pero bueno, térmíname de contar. ¿Qué hiciste después con el tipo? ¿Algún día le mentaste a la madre y yo? No, bueno, bajo de peso muchísimo. Me compré ropa linda, muy sexy para que vayamos a cenar, a pasear. Ahora sí que me presentara a sus amigos porque ya había llegado a la de peso. Y él era alto, era más o menos de tu estatura. Entonces, me arreglo mucho. Yo se veía mejor que estaba muy feliz porque al fin había entrado a la talla del vestido que significaba que yo ya había perdido 25 kilos. Llegado a tu meta y serías merecedora de su amor. Entonces, me pongo ese vestido, me arreglo. La verdad, me veía muy guapa. Y entonces, él se me queda viendo y me dice, ahora que adelgazaste, te ves muy guapa. Pero junto a mí siempre vas a ser una enana. No mames, no mames, no, no, no. Y yo le llegaba poquito abajo el hombro. Y entonces yo me reí y ya nos fuimos a cenar. Además, era alcohólico, se borracho. O sea, fue horrible. Ay, Dios. Y tiempo después, cada vez que me acordaba de eso, me daba cuenta que entonces no tenía ningún caso haber bajado de peso. Porque siempre iba a ser una enana desde su punto de vista. Porque desde el mío, yo soy una mujer enorme. Enorme de corazón. Si salen con un gordofóbico, por favor, mándenlo a la chingada. Tienen que salir con alguien que las vea reinas. Reinas. Primero uno, verse como una reina y solamente aceptar que te traten así. Hay veces que te dicen, vete al espejo, eres hermosa, eres preciosa. Y hay veces que yo, por ejemplo, este día me puse enfrente del espejo y me vi las piernas ya aguaditas, ¿no? Aguaditas. Ya con la celulita y las estrías. Y de repente digo, bueno, no voy a decir una mentira. No me encantan mis piernas en esa zona, pero la respeto. Voy a amar a mis piernas porque me llevan. Porque abrazo con mis piernas al hombre en la cama. Y no se quejan. Voy a ver aquí en Instagram. Les preguntamos a las chicas de Instagram que qué les preguntas les han hecho sobre su gordura. Entonces, por ejemplo, Evilla dice... ¿Cuántos kilos subiste en el embarazo? ¿Tanto? Y ella respondió, pues sí, sí una persona dentro de mí, no una ensalada. ¡Qué bonito! Es que a veces la gente hace preguntas súper violentas, súper agresivas, que creen que son chistosas, pero que están completamente fuera de lugar. Hay que respetarnos todos. Por supuesto. Hasta luego, la clásica. ¿Y por qué te dejaste engordar tanto? ¿Con tu cara tan bonita? Soy guapa, punto. Soy guapa y amo a mi cuerpo, punto. Me preguntaron a Simón. Es cierto que las gordas son más cachondas. ¿Y yo por qué? Porque no saben cada cuándo van a coger y tienen que echarle muchas ganas. Solo respondí, es lo mismo que con las flacas. A veces tenemos ganas y a veces no. Como cualquier ser humano, a veces tienes ganas y a veces no. Ay, Dani, ya no estás a dieta, ¿verdad? Y yo contesté, no para nada. ¿Y qué crees? Nadie se ha quejado de mis jamones, ¿eh? Al contrario, gente metiche. ¡Eh, la Dani Caro! Oye, había una que puso en el Face que le dijeron que tenía que bajar de peso, sino cuando tuviera sexo, el hombre iba a parecer una lagartija trepada en un tinaco. Ajá. El tinaco tiene tanta agua adentro que está mojadísimo. Pero comparar a una mujer con un tinaco. No. Comparemosla con una obra de arte. Eso sí, me contestaron en Facebook. Es que yo no sé si tenga ganas de hacer el amor con una gorda. Y ella le responde, pues yo también no sé si tenga ganas de hacer el amor con un estúpido que piense así. Pero pues sí duele. Y luego los padres nos han dicho cosas. Deja tú. Ya cuando empiezas, las suegras, mana. Las suegras. Cuenta, cuenta, cuenta de la suegra. De las suegras. De este novio que te digo que me dijo enana. Ajá. Ya había fallecido su mamá, entonces no la conocí. Y la mamá del chavo con el que salgo ahora, cuando él me dijo, oye, mis padres te quieren invitar a comer en casa, bueno, yo decía, entre que le llevo 14 años, entre que estoy gorda, entre que soy actriz y que soy así, yo no sé qué cara me van a poner. Y entonces fui y yo me sentía bastante incómoda. Pero el papá es abogado y es como serio y eso. Pero sí fuiste, dijiste, voy. Sí, sí, porque él había venido a cosas importantes para mí. Y yo me parece justo ir a cosas importantes para él. A mí me cae muy bien. Además es muy queer él, ¿no? Es muy queer, sí, sí, sí. Tiene colas y es muy femenino y ajá. Se roba mis blusas y mis vestidos. Divino, divino. Y entonces llegaste a su casa, casa de la familia, de los papás. Una casa súper bonita y habían cocinado. Y la señora no le gustó y no sé qué. Y ya después se relajaron mucho. Y la verdad es que nos llevamos súper bien. Voy a casa de ellos una o dos veces por semana, sábado o domingo. Ah, ¿de verdad? Antes del encerrón. Ellos han ido a verme al teatro también. Él nada más me avisa, oye, que mi mamá cocinó, no sé qué, que quiere que vengas a comer. Porque son de Celaya. Y cajeta. Y cajeta. Y a veces yo llevo el postre. Y me llevo muy bien con la señora. Incluso hace poquito me dijo, oye, sería tan bonito que me diera su nieto. Y le dije, no, no, señora, no, no. Lo mío con su hijo es algo súper free. Y si quieren tener nietos o él quiere tener hijos, pues tiene que tenerlos con alguien más. Yo los voy a querer mucho al niño. Y me decía, no. Entonces le dije a una de las amigas de él, le dije, por ejemplo, con fulana. Me dijo, no, está muy flaquita. Ay, bueno, qué maravillosa. Qué maravillosa suegra. Bueno, o mamá de novio. Saludos a doña Pat. ¿Y tú, mana, qué tal las suegras? Pues mira, a mí me han tocado buenas suegras, pero sí una, la abuelita. Sí, me contó. Es que cuando te conocieron dijeron, ¿y por qué andas con alguien 12 años mayor que tú? Y gorda. Sí, digo, tampoco es que él era Luis Miguel, ¿no? Era guapo, pero pues yo también, yo más. Bueno, no, no. Compararse es de hueva, de verdad. Claro, compararse no. Al final los gané porque soy simpaticona. Resumiendo todo esto, creo que lo más sexy, lo más delicioso que puede haber en el sexo, en la cama, es el amor propio que te puedes tener. Porque por algo se acercó este muchacho, este actor, y te dijo, es que quiero hacer el amor contigo por tu seguridad. Yo también creo que el amor propio es lo más importante. La verdad es que yo en este momento me quiero muchísimo. Me encanta mi cuerpo, me encanta el color de mi piel, me encanta cómo me veo. Y en este momento yo creo que sería muy consciente de tener una relación en la que se me agrediera por mi imagen, por mi figura, o por mi forma de ser. Sí, no, ya no. Ya no estamos para eso, ni ustedes. No estamos para eso. Sí queremos amor, sí queremos que nos consientan. Pero primero, primero, primero es el trabajo del amor propio, de verdad. Y claro, también queremos sexo. Las mujeres gordas queremos sexo, por supuesto. Pero no queremos con todos. No queremos como si nos estuvieran haciendo un favor. No somos fetiches. No somos fetiches. No queremos eso las 24 horas del día. Ni estamos necesitadas. Y si sí, nos vamos y nos masturbamos. Claro, claro, claro. Pero sí el amor propio es muy importante. Conocer tu cuerpo, amarlo. Por muy básico que parezca decir esto, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que amarlo, hay que saber que el placer está al alcance de nuestra mano o de nuestro aparatito. Y la mentalidad, porque ya ves que yo por mis prejuicios, por hacer caso de no ser una modelo, me jodí una relación sexual. Claro, no siempre ha sido así. Para nada. Pero hay que mirarnos nosotras con ojos de amor. Dejar de mirarnos con rechazo, en competencia, en medidas. Hay que mirarnos con amor y con respeto. Así como me ve Tabata. Y nuestra pancita es sexy también. Y que una cara puede estar entre tus chuchúes. O donde sea, o más abajo. Pues también, ¿no? Las rusas. Mana. Bueno, pues tú y las rusas, ¿qué has de hacer? Pues no he recibido quejas, la verdad. De verdad, síganos, púchenle, pónganle like, suscríbanse, pónganle la campanita, síganos en Instagram, en Facebook. A mí no me sigan tanto. Mi cuenta de Instagram me la hackearon, síganme. Sigan a Conchi en TikTok. Tiene unas maravillas, de verdad. A ti también, claro. Tenía en Instagram tu nueva cuenta en TikTok. Vamos a seguir compartiendo estos espacios de amor propio, de tabús para afuera. Porque también hay eso. Las mujeres gordas no son sexys, no calientan, no les gustan a los hombres. ¡Mentira! Hay hombres que te mandan mensajes todo el tiempo y tú dices, a ver, espérame, deja ver. Entonces ya superen ese tabú del cuerpo que no tiene que ser como les dicen. Pues que se den permiso y también darnos permiso de andar con gordos si queremos. Por supuesto. ¡Ay, sí hay unos que son! ¡Sí, los osos! Cachetones peludos de pelo largo por acá, por favor. Vamos a tener en nuestros próximos programas, ahorita aprovechando que es en línea y en Zoom y las cosas, invitados. ¡Nos vemos! ¡Te quiero, mi Regina! ¡Pónganse cubrebocas! ¡Pónganse cubrebocas! Y tóquense ahí abajo y coman lo que quieran en el encierro. ¡Nos vemos! ¡Les quiero!